Muy buenas entrenadores Pokémon, yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Amarilla. Solamente por este capítulo, solamente nos vamos a enfrentar a Blaine. Y en el episodio de mañana, nos vamos a enfrentar a Giovanni directamente. Entonces pues, vamos a ponerlo hasta un poco lento. Que haya tensión. Oh, Pikachu estás lento. Oh, me amas. Ya, basta. Basta. Bueno. Vamos a darle. ¡Ja! ¿Tú también te burlas de mí? Soy Blaine, líder del gimnasio de la ciudad canela. Mis pareces Pokémon queman a todo aquel que me desafíe. ¡Ja! Mejor que tengas el antiquemaduras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a quemar? Vamos a darle con él, séptimo líder del gimnasio, Blaine. El campo con gafas. ¡Nineteo! ¡Nineteo! Nivel 48. ¡Me voy a infartar! ¡Cuchillada! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No puedes hacer otro. No, 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 no. Oh, estamos en problema. Oh, 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 espérate. Bueno, son 10 niveles de diferencia, pero aún así no debería de ser pantanado. A fuerza de él. Vamos a caer. Me da un poco de experiencia. Debes de ser algo. No, no, no te van a atacar, mi estimado amigo. No, no va a poder. Mío mínimo, me va a poder un poquito. Gira fuera. No, lancha. No aguante, porque ese pisotón puede darnos un crítico. No, y me hace gruñido. No, no. Crítico, crítico, crítico mío, crítico. No, 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 no. si hubiera sido crítico antes se me destroza totalmente más bien no se ordenó no llama nada no ya no 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 aguantan 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 no 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 crítico vamos Pikachu ok No, no quiero entrar a Goku... ¿Thunder? No, 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 ya voy... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy... ¿Elizardo? ¿Megaton? ¿Megaton Punch? ¿Lash? ¿Vas a leer un Slash? ¿Pero no un guitarrista? Crítico, 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 crítico... ¿Ves lo que hice? De por si de esa guitarra muy llena se levantaba... ¿Y en Camex? Es todo tuyo... ¿Sol? ¿Hazle un Zol? ¿Sol? 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 ¿Aca te quedo...? ¿No? ¿No? si, si, si me metí 38 llamar a la vamos tenemos que ir a curar a Pikachu y vamos a probar ese Daimon G debo de debelear a fuerzas es de verdad también tu Lizardo aunque no quiera yo tanto levelear pero si necesita ser todos, todos necesitan Kamex ahorita está bien puede ser que si, hasta cierto punto está muy bien pero regresó el líder de gimnasio el verde, oh genial ese Exxon llega o no insecto me encanta este de gimnasio porque tiene objetos vamos a enfrentarnos a dos tres, a las cuatro que estamos aquí un Sandlash hoja filada crítico un Doctrío va a ser Papa Cali ah bueno bien ah si, si, infrucete lo más que quieras no vas a derrotarme macho la dejo afilada que te puede hacer nada ves echame un macho si quieres un Rhyhorn para mí no no va a ser nada eso Rhyhorn perdiste nivel 39 perfecto se parece el Mostaza ese carnal no me quiero enfrentar a todos como en el capítulo anterior porque si no que hago bueno al menos en el siguiente capítulo derrotando a a a este carnal nos vamos directamente con Exxon y después a la liga a la liga Pokémon bien Diamond G yo quería ser Diamond G Diamond G si eres el máximo exponente en las Arras de Murcia ya sé tienes que estar presumiendo eso le va a doler y demasiado la toda baja me voy a agotar recupera dos peces no pues bueno al menos fue algo nuestro líder ¿Lizardo? ¿Llamo nada? Diamond G Slash Diamond G yo creí que le fue falla creo que ya derrota a todos es lo peor del mundo bueno nos vamos a recuperar y nos y lo dejamos ahí terminando la liga iremos directamente a capturar a las tres aves y haremos como lo hizo tradicionalmente Red en la película y derrotaremos a Mewtwo usando también un un Gengar o un Lapras falta uno y ahí está ese canal el rey del karate un bion macho rayo solar poco de energía me encanta cuando se se farolean antes nivel 40 bien dos dadle un doble fin otra vez vamos 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 Vámonos a curar De nuevín Que porquería es esta Otra vez me equivoco La próxima serie va a ser un hack Acá está Giovanni Este Giovanni Bueno Lo vamos a dejar aquí Y pues nos vemos en el próximo episodio Nos vemos